Música Joder, que día mas horrible, no ha parado de llover desde la mañana Lo se, Pinky y Fluttershy ya deberían estar aquí, van a pescar un resfriado si no se dan prisa Opino lo mismo, pienso que debía ir con ella en lugar de Fluttershy No digas eso, la verdad debí ir yo misma al supermercado en lugar de ellas dos Pinky se distrae con mucha facilidad con cualquier tontería Bueno eso si, pero tu sabes como es ella jeje, aun a pesar de todo ella es muy buena cocinera, por lo que es entendible su tardanza Todas aquí estamos preocupadas, y miren a Rainbow Miren que tan tranquila duermela muy perezosa, ella debió ir al lugar de cualquiera de nosotras Ja 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 ya déjala, mejor pensemos en que película veremos esta noche en la casa de Sunset Honestamente ya me cansé de ver únicamente películas cuando estamos todas Estaba pensando en videojuegos, pero estoy abierta a sugerencias Bueno, que yo recuerde no es la primera vez que Pinky se demora demasiado, no es así Si CJ, no recuerdas ese día en la pandemia, se demoró todo el día en traer cosas ella sola Aunque al final el esfuerzo valió verga, porque todo se lo comió ese gordo hijo de perra de Smok Carajo no me recuerdes a esa morsa preñada, créeme que si lo vuelvo a ver le reventaré la cara a ese pendejo Ja 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 ja, aunque ver la reacción de ustedes fue muy graciosa Especialmente la de Pinky cuando le sacó la mierda golpes al gordo Casi me cago de la risa ja 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 Pero que pendejos son ustedes al invitar al marrano sabiendo como es ja 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 De que te ríes animal, si también te quedaste sin comida por su culpa, vete a la mierda idiota Atención a todos, debido a que no hay cocinero, me ofrezco voluntariamente a ser el chef de este lugar Aquí les presento el menú de este día, está para chuparse los dedos Y bien, ¿puedo tomar sus pedidos? ¿Pero qué mierda es eso? ¿Comida para perros? Mejor pidamos comida china, yo pago ¡Pum! Me pregunto que puedo llevar para el café Necesito unas cuantas verduras pero no estoy segura cuáles son las indicadas Oye Pinky, ¿crees que tú solo podrás cocinar y atender a tantas personas? ¿No crees que es mucho trabajo para ti? Ja ja ja, no te preocupes, estoy preparada para estas situaciones De hecho me entrenaron las dueñas del café para cuando ellas no estén disponibles Si lo entiendo, pero lo digo especialmente porque nos estamos tardando bastante Lo más probable es que estén molestos porque no haya nadie quien atienda a Jeje Ay si es verdad Jeje, no me di cuenta de la hora por estar buscando los ingredientes Mejor me doy prisa para irnos de una vez Jeje está bien, seguro lo comprenderán Lo bueno es que está el tío de CJ, aunque su comida no es muy buena Jeje Aunque lo malo es que nos faltan más cosas, yo creo que solo se sirva para varias personas Rayos, para la próxima le pediré ayuda a Apple y Echo Sunset Ellas no se distraen como yo Oye Pinky, ¿desde cuándo quieres este auto? Ya van a ser 5 años desde que tengo esta hermosura Mi hermana Maud me lo regaló en mi cumpleaños ¿Por qué lo preguntas? Es que no entiendo como un auto tan chiquito y algo incómodo puede cargar todo lo que compramos ¿Nunca has tenido algún problema? Jajaja no te preocupes, puede que sea pequeño pero es muy resistente Me ha sacado de apuros en muchas ocasiones Tú tranquila, esta bestia resiste de todo, nada puede salir mal Ay, ¿pero qué fue eso? No, no puede ser, por favor no me hagas esto justo ahora ¿Y ahora qué le pasa? Carajo ¿Qué le pasó al auto Pinky? ¿Por qué se detuvo tan bruscamente? El motor está bien, pero al parecer se le ponchó una llanta No es tan grande afortunadamente Así que puedo arreglarlo Ya está por oscurecer Y a estas horas el bosque se ve muy aterrador Espero que no estemos mucho tiempo aquí No te preocupes Fluttershy Este lugar es muy tranquilo y silencioso No hay ningún peligro Ni siquiera hay tierras salvajes Solamente ardillas y pajaritos ¿Qué es lo queementsAN? ¿Qué es lo que tú? ¿Tú? ¿Como Gus meinen ¡Gracias! Ya han pasado varias horas, y no hay noticias sobre ellas, ¿qué habrá sucedido? No lo sé, normalmente Pinky no se tardaría tanto aun si fuera un día lluvioso, espero que no les haya pasado nada. Y si tan solo cierta personita que está a mi costado hubiera ido mejor en lugar de ellas, no estaríamos tan preocupadas. Ay no me jodas porque yo, mejor hubiera sido tú que eres experta en comprar pura mierda. Ya dejen de pelearse, no es momento para sus tonterías de niñas pequeñas, tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. Qué mal momento en que se fueron CJ y sus amigos a su mundo, nos habrían ayudado en este problema. Rayos, es la quinta vez que le marcó a Fluttershy, y no responde. ¿Acaso se olvidó su teléfono? Rayos, es la quinta vez que le marcó a Fluttershy, y no responde. Rayos, es la quinta vez que le marcó a Fluttershy, y no responde. Rayos, es el財布, y no responde. Rayos, es la quinta vez que le marcó a Fluttershy, y no responde a Fluttershy, y no responde a Fluttershy. Así le marcó a Fluttershy, que le marcó a Fluttershy, y no responde a Fluttershy. Gracias.